La idea es que haya, digamos, tres ejes de laburo. Uno sería el tema de la economía social. Nosotros queremos armar un bar cultural, estamos trabajando para armar un bar cultural, no es que queremos, sino que ya hay gente trabajando para eso, con venta de comida hecha con productos orgánicos, venta de productos orgánicos, discutir todo el tema de la alimentación en las barriadas, de la Casa Pepanoia, con compañeras que están estudiando nutrición comunitaria, armar todo un eje de ese laburo. Digamos, cómo nosotros trasladamos esta discusión de cómo se come, de lo saludable de la comida, con las barriadas, con los compañeros y las compañeras de las barriadas, entendiendo que la comida que venden en el supermercado es malísima, pero también sabiendo que en las barriadas hay poco poder de compra. Y que los alimentos más saludables, en general, no sé por qué, pero salen un poco más caros. El eje de derechos humanos, que un poco hablamos del tema este a partir del nombre de cómo nosotros nos posicionamos. Y el tercer eje sería cultura popular, es donde entra el cine de debate, los talleres que tenemos que ya arrancaron de circo, guitarra y canto, los encuentros de literatura, muchas cosas, muchas reuniones políticas, encuentros de trabajadores, discutiendo cómo se organizan en los sectores de trabajo. La idea es que esta casa sea un poco el ámbito que nos encuentre, que nos permita también conocer un poco más cada una de estas experiencias y potenciarnos todos juntos, aparte de habitar el barrio de San Telmo, esto que decía Pedro, ser un centro cultural que está localizado en este territorio y que también hay mucho para hacer en ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos obviamente una idea de la cultura distinta a la del gobierno, o sea, en la ciudad hay una ley de centros culturales que tiene que ver más con la habilitación, es inmensa la cantidad de requisitos que te piden para abrir un centro cultural y en ninguna parte de la ley hay un punto donde plantee el fomento de los centros culturales. Por lo menos no populares y que puedan defender esta idea de cultura que nosotros intentamos plantear, ¿no? Lo que te piden es tanto que es restrictiva, es una política cultural de élite, ese es el problema que nosotros creemos que tiene como desafío. No sé si lo dije antes, pero es una ley que puede cumplir esto, el Palé de Glás, el Malva, el Conex, digamos, como son todos lugares que cuentan con un montón de recursos. Nosotros somos la escuela feminista y los varones antipatriarcales que hace poquito que nos vinieron a buscar y dijeron que tenían ganas de funcionar en este espacio centro cultural, arrancan a hacer actividades desde los varones pensándose a sí mismos. Nos parece interesante esto y que los varones a veces quedan o con prejuicios o con preguntas o medio intimidados frente a nuestro momento de mucha ebullición en relación a esto. Entonces, bueno, si sos varón, tenés preguntas, te pasan cosas en relación a que no sabés cómo ubicarte frente a esto que sucede, te pasó la cuestión personal de estar en esa situación. Hablar sobre aborto, el momento es ese, estamos todos hablando sobre aborto. Entonces, abordar entre varones y desde una mirada antipatriarcal, tratando de construirse desde los lugares más comunes y desde donde fueron formateados muchos de nuestros compañeros varones en una sociedad machista, patriarcal, como es la que vivimos. Así que la convocatoria de CESA es a las 4 de la tarde el sábado. Nos buscan en Facebook Casa Cultural Pepa Noya, nos encuentran. Ahí promocionamos usualmente las actividades y vamos subiendo también algunas notas de lo que hacemos, así que nos tienen que poner me gusta. Necesitamos tener muchos amigos y amigas. ¡Gracias!